Popular Correduría de Seguros parte del Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal en su compromiso con impulsar productos y servicios que brinden mayor seguridad y protección a los ciudadanos presentó un nuevo tipo de póliza denominada Seguro Cyber, la cual brinda un respaldo a las empresas contra ataques cibernéticos. De esta forma, pensando en las mejores prácticas sobre administración de riesgos y las nuevas tendencias del mercado nacional e internacional, Popular Seguros, en conjunto con la Aseguradora Oceánica de Seguros y One Global, promueven este programa de protección que permitirá cubrir los gastos y pérdidas que se pueden derivar de un eventual ataque. Tanto a nivel global como nacional, la frecuencia y severidad de estos incidentes cibernéticos crecieron de forma exponencial, acrecentando el riesgo para los ciudadanos. En ese contexto, los hackers y los delincuentes lanzan ataques a muy diversos sectores, innovando constantemente en sus formas de sustraer información e impactando en las empresas sin importar su tamaño, las cuales se ven expuestas a riesgos múltiples y elevados, como por ejemplo, los ciberataques y violación de datos, interrupción del negocio, desaceleración económica y daño a la reputación de la marca. La presentación se realizó con un importante grupo de empresas y representantes de organizaciones. A través de la póliza empresarial Seguro Cyber, Popular Seguros permite contar con las siguientes coberturas. Pérdidas por interrupción de negocios, costos de recuperación de datos, defensas y sanciones regulatorias, responsabilidad civil derivada de la seguridad y privacidad, costos de notificaciones, responsabilidad con los diversos medios digitales, e-crime, fraudes por teléfono y en transferencias de fondos, y pérdida reputacional. Adicionalmente, de forma integral, se ofrecen soluciones para empresas ante riesgos simples, grandes y complejos, con pólizas tales como responsabilidad cibernética, responsabilidad con directores y oficiales, responsabilidad civil profesional. Las empresas interesadas en conocer más del producto y recibir toda la asesoría de Seguro Cyber, pueden comunicarse con los ejecutivos de Popular Seguros a través de www.popularseguros.com o a través de los canales de atención como el WhatsApp 8815 0782 o al correo popularseguros-bp.fi.cr.